Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de Bots, amores. Como vimos aquí en el capítulo 56, se reunieron en la fiesta algunos integrantes de Alfa, Beta y las de Gama para celebrar una fiesta caleña como el premio que recibió Beta. Pudimos ver que Karina se reunió con Zeta y con Moisés. Recordemos que Karina anteriormente era de este equipo y pues ellos les guardan cierto aprecio. Entonces vimos que Zeta y Moisés le decían a Karina que la han estado protegiendo durante este tiempo y que a las niñas les daba miedo competir con ella porque era muy fuerte. Y que él le había dicho a las niñas de Beta que se unieran con las niñas de Alfa para que se ayudaran y que la sentencia siempre fuera hacia Gama. Así que señores, ahora sí, Gama se terminó de joder. Definitivamente Zeta es bastante estratega y bien traicionero. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.